No sé si es para discutirlo. Vamos a hacer las cosas como, aparentemente, yo lo encuentro que tienen más paridad. ¿Lo que quedaba del proyecto, se analizaba lo que era General Sarmiento Residual, para ver cómo quedaba la estructura administrativa? Bueno, se había hecho un instituto que se llamaba Génesis 2000, que se encargaba de eso, de la parte técnica. En realidad, Génesis 2000 era un proyecto provincial, no era distrital. Ese es el mismo que planteaba, entre otros, por ejemplo, la división de la actual Matanza. Digo, lo de Matanza no es tampoco un intento nuevo. Se había dividido el presidente Perón y había otros distritos más que se habían dividido. Creo que fueron tres grandes distritos que se dividieron y el proyecto era seguir dividiendo otros, como el caso de Matanza, que después no se hizo. Bueno, pero Génesis 2000 era el instituto que había hecho Rualdez para estudiar las divisiones de los partidos. Y ellos eran los que se encargaban de la parte residual. Claro. O sea, lo que yo me refiero a la parte de infraestructura también administrativa. ¿Cómo que iba a quedar el reparto de la cuestión administrativa de lo que era orgánicamente General Sarmiento? Claro, eso era un grupo de diputados que se encargaba de ello. Ellos dijeron, nosotros vamos a hacer la parte administrativa, cómo vamos a hacer el ordenamiento, cómo vamos a ordenar administrativamente los tres distritos. Pero lo importante era que salga la división de distritos y después se organizaban la infraestructura administrativa. Y eso fue un logro que pudimos llevarlo a cabo con la gran ayuda de todo el pueblo de Granburgo, más que nada. ¿Qué contexto político había en esa época? No, no había ninguno. Porque me acuerdo que yo tenía un atráfico en esa época. Y íbamos con el atráfico y a la vuelta cuando vinimos venían todos los que tocaban el bombo. Que eran invitados para participar, pero sin el partidismo. No había ningún partido que vaya a la cabeza por sobre lo demás. Éramos todos Granburgo. Era más el localismo, por así decirlo. Era la gran suerte que teníamos en esa época que en Granburgo decíamos vamos a hacer algo por Granburgo y no importaba si tenía camiseta de un color o de otro. ¿De dónde viene esa identidad granburense, por así decirlo, para que se dé esta discusión Granbur-Polborínea? Granburgo tiene la suerte de que tenía gente que se podía hablar y mucha gente que entendía una razón sin poner ningún precio por delante. O sea, teníamos la gran ventaja de que llamamos a las instituciones, cuando teníamos la Unión de Entidades de Bienes Públicos, a sostener una finalidad. Vamos a obtener esto. Por ejemplo, hubo una época en que tuvimos que hacer una pelea por el gas. Y eso decía todo el pueblo. Y juntamos unos de aquí el barrio, otros de aquí el barrio, otros de aquí el barrio. Y vamos juntando y vamos a la municipalidad. Y así nos juntamos. Otra vez me acuerdo que una vez fuimos al Consejo de Liberantes, había un pozo tremendo en la avenida Granburgo y San Lorenzo. Que se juntaba el agua y no se podía pasar. ¿Y Chacabuco? Sí, Chacabuco, sí. El día que juntamos varios vecinos, nos fuimos al Consejo de Liberantes a gritar. No hay concesión si no nos llevan primero la punta a nosotros. Que nos arreglen el... El que se cayó el verdulero que era Rengo con el 404. Sí. Y inclusive habíamos puesto, habíamos hecho un montaje de poner patos ahí y sacarle fotos y todo. Y lo mandábamos a los medios nacionales, ¿viste? Yo estuve un mes entero cuando estaba en el noticiero sacando la nota esa. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno, esa era la cosa de que nos juntábamos todas a protestar algo. No me importa si vos solía estar en el partido o vos... No, no, acá no vamos a pelear el partido. Vamos a pelear para que nos solucionen los problemas. Bueno, como teníamos pelear cuando tenía que ser que yo me jugué un asado con el que era... El japonés. El japonés de Ishikawa. Ishikawa, el arquitecto. El arquitecto. Bueno, él decía que iba a hacer el asfalto de la avenida Los Patos, desde la 197 hasta el comienzo de la avenida Grambur. Y yo le dije, usted lo va a lograr. Sí, lo va a lograr. Llegó el año y estaba sin hacer. Le reclamé el asfalto y que me lo pagó. Pero en la discusión política de la pelea de la cabecera, ¿había proyectos de crear ciudades o localidades, como pasó puntualmente en la época de Cariglino, donde a Grambur le restaron manzana? Bueno, cuando Cariglino tomó la intendencia, lo primero que hizo era achicar Grambur. Pero por todos lados. De 15 kilómetros que tenía, quedó más o menos en 8, me parece. Eso fue en el 90... Le pasó parte para Tortuguitas. Creó tierras altas. Creó tierras altas. Y le dio para Nogués otra parte. Así que lo redujo completamente. Para sacar el argumento legal de que Grambur era más grande. Era el más grande que tenía el mensaje. Y aparte hubo ahí un mandato de Dualde, en cuanto a que la cabecera tenía que ser... El vivero de Arce donó las tierras para que ahí sea... Porque era el centro geográfico de lo que eran Marvinas Argentinas, en el vivero de Arce, donde está ahora el patronato de Liberados. Y lo donó, esa parte, para hacer ahí el municipio. Y porque el ejército en ese momento no quería vender el batallón ni nada. Sí, en esa época hubo muchas... Nosotros presentamos un proyecto con, creo que serían 10 u 11 lugares donde se podía hacer el municipio, siendo la cabecera de Grambur. Hasta la plaza Fuerza Aérea, que está de otro lado del taller... La cancha del Poli. Sí, que me decían que no podía ser la plaza. Entonces me fui a San Martín. Y el municipio de San Martín está en la plaza, y está la plaza y el municipio, con sus suelos y plantas altas. Digo, se puede hacer porque San Martín se hizo. Bueno, le presentamos... Yo no me acuerdo si eran 10 u 11 lugares... Para, posible, para donde pudiese construirse o llevarse a cabo el edificio. Pero cuando sale el proyecto, ¿ya no estaba estipulada la cabecera? O una vez que salía el proyecto se estipuló? No, la cabecera no salió. Cuando salió la ley, no salió cabecera. No salió cabecera. Y el nombre fue puesto como Malvinas Argentinas. El nombre sí. Pero no salió cabecera. Lo único que logramos que se sacara fue que nombraran en esa ley, en ese día, hace 22 años, ¿no? Sí. Que no se nombrara cabecera. Que sacaran por urines. Y otra sorpresa fue cuando salió la ley, decía que estaba basada en el proyecto de la Unión de Entidades y Bienes Públicos presidida por el doctor Peralta. Sí. Que para nosotros eso fue, ¿viste? Nosotros tocábamos decirlo con las manos, porque, ¿viste? Tanta lucha... ¿De dónde se decía? No, no salió la ley. Ah, salió la ley. En el preámbulo de la ley, donde figuraba, ¿viste? Como la historia, digamos, figuraba eso, ¿no? El proyecto original presentado por la Unión de Entidades y Bienes Públicos presidido por el doctor Guillermo Peralta. Así que también fue, en ese momento, un gran logro para nosotros, ¿viste? Y volviendo un poquito para atrás, ¿no hubo algún tipo de resistencia del intendente de ese entonces o alguna resistencia política? No, no, no. No, porque eso directamente ya era un proyecto de la Cámara de Diputados. Pero cuando usted fue a llevar el proyecto... Sí, sí, entró directamente como proyecto de la Cámara de Diputados y el intendente no tenía... Hasta los delegados municipales no se apoyaban. Y San Miguel no puso ningún tipo de resistencia... Porque iba a perder, digamos... No, yo estaba contento porque se sacaban de encima el gran problema que tenían. En ese momento había una... Políticamente había una línea peronista que se llamaba Línea General Belgrano que los volvía locos. Entonces, sacaban esa línea. Ellos pensaban que... Ellos pensaban que nos íbamos a pelear. Y jugaron a eso, ¿viste? Que quedara el proyecto ahí, pero bueno, fue más fuerte la gana de Diputados. Doctor, en cuanto al localismo, ¿sí? Digamos, hay toda una historia de pedido de la división. Yo creo que más fuerte hizo el pedido de autonomía fue José C. Paz. Es más, digo, José C. Paz tenía una historia, tenía, digamos, un poblamiento mucho más anterior que lo que es la línea del General Sarmiento. ¿Qué origen tiene ese localismo? ¿Dónde surge el localismo de lo que hoy podremos decir es Malvinas Argentinas? Eso surgía más que nada de hacer las reuniones que hacíamos explicando a la gente por qué iniciamos todo esto. Si seguimos aportando para que ellos crezcan. ¿Era simplemente económica? Básicamente sí. Por ejemplo, en esa época, en San Miguel, el 90% de las calles eran asfaltadas. Y el 97% de las calles de lo que es Malvinas era de tierra. 97%. Entonces, explicando esa diferencia, la gente entendía que realmente tenía que poner su voto para que haya progreso, deje de estar aportando para que los demás crezcan. Guillermo, comente lo de, para que se den cuenta un poquito del tema, cómo nos trataba General Sarmiento, del tema cuando fue el aniversario de Ciudad de Gran Bú. Cuando cumplimos, creo que 12 años era, que cumplía... Era que eran 12 años, 12 o 13 años. Que Gran Bú haya sido nombrado ciudad. Entonces, la única ciudad que teníamos era Gran Bú. Entonces, bueno, nos propusimos, vamos a hacernos que nos vean, vamos a festejar. Entonces empezamos a armar toda una serie de eventos, así, que mostraran que Gran Bú existía y que Gran Bú era importante. Organizamos encuentros escomédicos, también, vengan las religiones que quieran, vamos a hablar, un cura, un rabino, un pastor, todas hablen y apóyanos. Había también una... hicimos dos... Fue una semana. Un día eran todas artes plásticas, otro día eran coros en las diferentes iglesias, otro día era poesía. Y teníamos dos lugares que había exhibiciones de obras de artistas, digamos. Locales. Locales. Y terminaba con una marcha cívico-militar, ¿no? Sí. Hasta en esa época, creo que eran 12 años, ¿no? Que compramos 12 globos de esos... De los globos... Inflables... De los estáticos. Que se encienden... Bueno, uno por año. Y lo salgamos todos en la placita. Y toda la gente cantando. Uno, dos, tres, así. Claro, lo realizamos para que nos vean que realmente existíamos. Y que estamos unidos y sin ninguna finalidad ni partidaria, ni egoísta de nada. O sea, estamos todos para defender y defender lo que queríamos que era lógico y que Granbur sea la comisera del partido. Y los concejales que pertenecían a lo que es hoy Malvinas Argentinas nos apoyaban, ¿no? Estaba Salvaneschi, era la época de Yacoy, ¿qué más era? Cacho Carbonato, creo que era. Cacho Carbonato. En el desfile civico-militario.